Música Felices y contentos del Ministerio de la Familia por estar recibiendo por buena voluntad de nuestro gobierno estos 23.300.000 Córdobas que vamos a poder seguir llevando alegría a la niñez nicaragüense a través de nuestros centros de desarrollo infantil, de igual manera en la atención a nuestros adultos mayores a través de nuestras casas hogares, felices, agradecidos con todos los servidores públicos de la Lotería Nacional porque hemos podido cumplir metas y estamos recibiendo con mucha alegría. Música